Buenas tardes, gracias por estar aquí y por estar aquí a nuestra conferencia. En primer lugar, un poco más racional y un poquito de introducción a por qué esta conferencia. Como ustedes saben, ya nos presentaron Marcela y yo, somos los que del grupo de IoT, del LACNOC, un grupo que se formó por allá por el LACNI de Costa Rica, que le propusimos a Cristian por acaso y cómo hacer eso y no Martín. En realidad, ustedes pensarán qué hacer un grupo de IoT, que es una tecnología de prestaciones, en un grupo de operadores de redes, que tendrá que ver. Nos preguntan a nuestros colegas del LACNO, que nos miran un poco en medio de recelos. Son muy amables. Yo creo que nos aguantan porque somos de Mendoza y traemos vino para las after hours del LACNOC. Y por eso nos pusimos a pensar con Marcela cómo podíamos aportar cargos de la tecnología de IoT a los operadores de IoT. Y se nos ocurrió una analogía. Imaginense cómo son los dispositivos de IoT. Son pequeños dispositivos que tienen conectados sensores, que toman datos y los envían de alguna manera, a veces muy extraña, hacia un depositório y ahí los datos son tratados. Y esos pequeños dispositivos son realmente pequeños. Por ejemplo, si tengo aquí un objeto que toma datos de la temperatura de esta sala, seguramente producirá una dezena de bytes por minuto. Y ustedes dirán que una dezena de bytes por minuto no es nada en el flujo de internet. Pero... Y la analogía es esta. Se nos ocurrió que ese dispositivo podría ser como una canilla, un grifo. Saben ese aparato que nosotros abrimos, sale agua. No sé cómo se dice acá. Nosotros decimos que sale agua. A gente ya llamamos de canilla. Y se nos ocurrió que ese pequeño dispositivo podría ser igual que un grifo cerrado, pero que gotea, que no está más allá. Y gotea, 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 y gotea. Y hace un pequeño, ¿no es cierto?, un grifo de agua. Pero si ese dispositivo es multiplicado por miles, o por millones, o por miles de millones, que van a ser los dispositivos de IoT, actualmente tenemos unos 20 mil millones, dentro de unos años van a ser 50 mil millones, mucho más de personas en dispositivos aplicados. Ese goteo se convierte en un flujo enorme. Casi una amazona. Entonces, eso sí va a afectar a los operadores de IoT. El enorme flujo de información que viene de los dispositivos de IoT para tener que ser tratados de alguna manera. Y ese nos parece que iba a ser nuestro aporte a nuestro heterogéneo grupo. Por supuesto, esta es nuestra idea inicial. Es nuestro primer encuentro con esto, con esta idea. Y simplemente lo que vamos a hacer ahora es una idea general. En primer lugar, Marcela va a dar un pantallazo de cómo son el comportamiento de las tecnologías de IoT como son las tecnologías de IoT, para diferenciarlas de los comportamientos de las redes normales, de las aplicaciones habituales. Y luego yo voy a hacer algún ejemplo que inventamos. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar vamos a ver las previsiones del tráfico de IoT. Si bien, bueno, todos sabemos que el tráfico de streaming es el más grande, no debemos despreciar tampoco el tema del IoT, ya que por lejos la cantidad de objetos que están conectados es muy grande, inclusive que es de la telefonía celular. Por eso creemos que IoT sería el internet del futuro. A continuación, vamos a ver las diferencias entre IoT y el tráfico actual de internet. En marzo del 2015, el Comité de Arquitectura de Internet del IABE, IoT, dio a conocer un documento para guiar los modelos de comunicación y planteó cuatro. Nosotros agregamos uno más. Los modelos, les voy a mostrar rápidamente. Tenemos dispositivo a dispositivo. En este caso vemos una bombilla de un fabricante A, un interruptor del fabricante B, y una red inalámbrica con los protocolos. Por ejemplo, Prismicutu, Zigbee, ese sería un modelo de conexión. El otro modelo de conexión, dispositivo a la nube, tenemos un dispositivo que puede ser un sensor de temperatura, otro dispositivo que puede ser un sensor de dióxido de carbono, por ejemplo, y un proveedor de servicios de aplicación. Cada uno de los dispositivos se puede conectar con distintos tipos de protocolos, como los vemos ahí, después los vamos a nombrar, pero básicamente para que vean la estructura. El otro modelo de conexión sería el dispositivo a puerta de enlace. También tenemos un dispositivo con sensor de temperatura, un dispositivo con también un sensor de monóxido de carbono, y tenemos una puerta de enlace. Sobre el protocolo K1, ahí puede estar Bluetooth, IEEE 802.11, Wifi, IEEE 802.15.4, por ejemplo, LRWPAM. Cada uno de los dispositivos se puede conectar con una pila de protocolos, y desde la puerta de enlace podemos utilizar IPv4 y IPv6 para conectarnos al proveedor de servicios de aplicación. El otro modelo de conexión es el intercambio de datos del backend. Ahí tenemos, por ejemplo, un sensor de luz, un proveedor de servicios de aplicación es uno, dos, tres, y tenemos desde el sensor al primer proveedor, por ejemplo, una pila de protocolos, POAP o HTTP, y después entre los proveedores de servicios de aplicaciones tenemos conexiones, por ejemplo, con JSON, HTTPS, etc. Pronto. Desculpe. Volvamos. Estoy avanzando en vez de… Estoy indo para frente y desde para atrás. Allá. Acá. Pronto. Ahora sí. Bien, el otro modelo de conexión sería el procesamiento de borde, que es básicamente igual al que habíamos visto de conexión en el gateway, pero se produce en la puerta de enlace el procesamiento. Siguiendo con las diferencias entre el IoT y el tráfico actual de Internet, vamos a ver ahora algunas características de los paquetes. Nosotros tenemos que los paquetes de IoT, algunas de las principales características son, primero que son de pequeño tamaño, tienen alto overhead de protocolo, están mal formados y son entrantes salientes. ¿Qué es esto? O sea, pequeño tamaño, podemos tener, por ejemplo, el 8254 tiene un tamaño de 235 bytes. Ese protocolo es para redes inalámbricas de gacha personal con tasas bajas de transmisión, por ejemplo, LRWPAM. Después pusimos ahí como ejemplo LRWPAM, que tiene 220 bytes, LRWPAM, por lo que no lo saben, es una especificación para redes de baja potencia y de área amplia. Después, otro ejemplo podría ser LRWPAM, que es de redes de área amplia y de baja potencia. Colocamos SIGFOX, SIGFOX tiene un tamaño de 12 bytes, SIGFOX es un proveedor de operating global francés. Después, ¿por qué decimos que están mal formados? Tenemos una gran variedad de fabricantes e implementadores, y además no hay suficientes librerías y drivers que sean de calidad. Entonces, sin duda surgen códigos de baja calidad, con poca estandarización y menos testes. Por otro lado, decimos que son entrantes y salientes, son de entrada y salida, porque al contrario de lo que es la internet actual, el tráfico de IoT tiene sentido desde el sensor, desde el objeto, hacia la nube. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de los protocolos. Existen más de 50 instituciones de normalización en lo que se refiere el IoT. Por lo tanto, no sé si podemos llegar a hablar de estándares. Son muy, muy variados. Tenemos, bueno, algunos ejemplos. El IEEE, el IETF, la ISO, la ITU, el IEC, entre otros. Son varios. En cuanto a protocolos, estamos casi en lo mismo. O sea, mucha diversidad y son pocos conocidos. Tenemos, por ejemplo, SILOPA, que es un estándar que posibilita el uso de IPv6 sobre redes basadas en el IEEE 802-154, y que hace posible que dispositivos como los nodos de una red inalámbrica puedan comunicarse directamente con otros dispositivos IPv6. Después tenemos RPL, que es el protocolo de amputamiento de IPv6 para redes con pérdida de paquetes y de bajo consumo. Tenemos también COA, que es el protocolo de aplicación restringida. Es un protocolo cliente-servidor. También tenemos el MQTT, que es transporte de telemetría de consultas de mensajes, que es un protocolo de mensajería. El IEEE que se usa básicamente cuando se necesita dejar una huella de código pequeña, pero están conectadas con redes poco fiables o con recursos limitados, poco ancho de banda, etc. Y también existen, no siempre, y cada vez menos, los SILOs, hay algunos nombres, que son sistemas propietarios, que son pocos conocidos, y que solamente quienes los patentaron, o los proveedores, son los que lo conocen y lo manejan. Cada vez eso es menos a medida que va avanzando las conexiones a internet. Bueno, también vamos a hablar un poquito de seguridad. Todo esto es un pantallazo, antes de que comience a hablar Gustavo con el ejemplo, pero era para ubicarlos un poquito. Seguridad, una encuesta de Irdeto, ahí está el enlace, nos dice que las organizaciones que usan IoT han tenido al menos un ataque en los últimos 12 meses. El 90% experimentó un impacto negativo como resultado de este ataque, que puede ser tiempos de inactividad operativa, datos de clientes comprometidos, seguridad de usuario final, daños a la marca o la facultación, pérdida de cliente o robo de la propiedad intelectual. Tenemos algunos elementos claves que nosotros podemos tener en cuenta para incrementar la seguridad en IoT, y estos pueden ser, entre otros, la autenticación de todas las entidades antes de que puedan unirse a la red, transferencias confidenciales de datos a través de la red, permitir la integridad de los datos, permitir a los sistemas identificar y alertar sobre la información creada por intermitentes desconocidos, permitir un control de acceso basado en coles, proporcionar mecanismos de arranque seguro en dispositivos IoT, y todos los datos deben clasificarse en función de los diferentes niveles de seguridad. Cuatro características propias de lo que es IoT. Tenemos interoperabilidad, interconectividad, heterogeneidad y escalabilidad. Interoperabilidad es la semántica o el lenguaje de los datos de IoT, como se están manejando. La interconectividad son que actualmente los dispositivos de IoT están interconectados a la infraestructura mundial de información y la comunicación. Heterogeneidad, los dispositivos de IoT son totalmente heterogeneos y se basan, por lo general, en diferentes plataformas, hardware y redes. Estabilidad hace referencia a la gran cantidad de dispositivos que están conectados ahora actualmente, el incremento que se produce año a año, el nivel de comunicación e interconexión que van a requerir en poco tiempo, y el elevado número de datos que se pueden obtener, analizar y gestionar, que hasta ahora no hemos estado tratando con semejante cantidad de datos. Bueno, esto fue el pantallazo general, ahora lo dejo con Gustavo. Bueno, entonces, viendo este pantallazo general de cómo es en general IoT, pensamos en esta slide para ver cuáles son las necesidades o cómo va a impactar o cuáles son las cosas que algunos operadores de red o usuarios de red deberían tener en cuenta cuando se encuentren con tráfico de IoT. Por ejemplo, para un ISP sería interesante saber cuál es el tráfico instantáneo y futuro, cómo va a afectar el tráfico dentro de su red, el impacto de la infraestructura, cómo monitorizar la IoT, o sea, por ejemplo, podría yo cobrar el tráfico de IoT o podría dar servicios a mis clientes de IoT para poder sacar algún provecho de esta nueva tecnología y, por supuesto, qué voy a necesitar desde el punto de vista de personal para manejar mis redes en IoT. Nosotros hemos inventado un término que se llama ingeniero de IoT, ya lo voy a declarar enseguida, pero seguramente un ISP va a necesitar un ingeniero de IoT, varios, que se dediquen a la operación de la red. También para una empresa o una empresa que se dedique a IoT o que use IoT, esto seguramente es una de las cosas más importantes, es cómo voy a tener mi retorno a la inversión, cuáles son los recursos de infraestructura que voy a tener que disponer, cómo va a ser mi inversión, cuál es la coordinación regulatoria y políticas que yo voy a tener que atender para usar ese tráfico, cuál es la facilidad de conexión y los activos industriales que yo voy a tener que necesitar para armar mi aplicación y mi negocio. Y seguramente ahí van a necesitar algún ingeniero de IoT como project leader o como desarrollador o como investigación y desarrollo. Para la red o el backbone, seguramente los operadores de backbone se van a sentir recitados para ver cómo es el tráfico de IoT, cómo es ese tráfico diverso, disperso, de ida y de venida, mal formado, no seguro, cómo es el tráfico instantáneo, el impacto sobre la estructura y seguramente la seguridad. Va a ser un punto muy importante. También para las oficinas técnicas, seguramente la seguridad, la interoperabilidad, la interconectividad y la estandarización van a ser aspectos importantes a tener en cuenta y seguramente van a necesitar personal de IoT para llevarlo adelante. Para los usuarios y clientes, seguramente en este caso los usuarios y clientes van a requerir servicios de IoT, entonces se van a preocupar por la seguridad, por la privacidad, por la interconectividad, la estandarización y la estabilidad. Eso son, nos imaginamos nosotros, las necesidades de los usuarios. Y por supuesto, para finalizar para los gobiernos y las oficinas de regulación, que van a ser encargados de regular esta actividad de alguna manera, seguramente van a estar interesados en regular y reclamar sobre seguridad, interoperabilidad, interconectividad y actualización y seguramente promocionar y favorecer el crecimiento del ecosistema de IoT como una tecnología más, una aplicación más dentro de Internet que mejora la relación de Internet con los clientes y por supuesto también mejora la actividad de las empresas que dan esos servicios. Eso sería, en general, nosotros vemos que va a impactar dentro de todas las actividades que nosotros llamamos operaciones de Internet. Y por supuesto, seguramente cada uno de estos actores deberá tomar en cuenta estas propuestas nuestras o las que cada uno de ustedes requiera para la operación de su red, nosotros tomando en cuenta la nueva modalidad que nosotros llamamos IoT, que es bastante diferente, el tráfico es bastante diferente al tráfico normal, al tráfico habitual, digamos que nosotros estamos acostumbrados en la. Un par de detalles más. Mencioné el término Ingeniería de IoT, que es un término creo que nuevo, estamos acuñándolo en algunas universidades de Argentina, porque creemos que la tecnología de IoT es una tecnología que abarca muchas otras ingenierías, muchas temáticas, digamos que tiene multipropósitos, multi-stakeholder, digamos así, y que abarca desde la química o la física del sensor hasta la nube o hasta el Machine Learning, el Big Data. Cada una de esas etapas que estamos mostrando aquí, no sé qué abajo que os pusimos, no sé cuáles son las especialidades, cuáles son las ingenierías, cuáles son las temáticas, que abarca cada uno de esos puntos, y si ustedes lo ven puede ser una ingeniería completa, que abarca ingeniería de comunicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería física, si existe esa carrera, si existe en algunos lugares, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en redes, ingeniería en internet, ingeniería informática, ingeniería en computación, para la parte del Cloud Computing, y por supuesto, la ingeniería de ciencia, la ciencia de datos, para el Machine Learning. O sea que es una ingeniería completa, que es una ingeniería completa. No significa que un experto, un ingeniero de utilidad, tenga que saberse un experto en cada uno de los temas. Simplemente, cada ingeniero de utilidad se posicionará en algunas de estas temáticas en algunas de esas técnicas. Es muy variada la temática, por lo tanto, es difícil abarcarla toda. Pero sí, un ingeniero de utilidad es difícil conocer toda la cadena, por lo menos conocerla, comprenderla, ver sus alcances, y ver cómo se solucionan los problemas en toda la cadena. Y ver cómo se resolverá los problemas en toda la cadena y después establecer cada especialista También pensamos que el tema de seguridad, el tema de gestión de negocio es un tema transversal para toda la cadena de utilidad. Estamos promocionando este tipo de carreras en Argentina. No sé si lo ha ido bien o mal, no sabemos si va a dar certo o no, pero estamos intentando explorar. Bueno, y ahora un pequeño ejercicio que nos inventamos con Marcela simplemente para, es ficticio, pero nos pareció interesante presentarlo de esta manera. Lo que le vamos a relatar es algo que pasaría en una planta química, una planta de procesos químicos que no sé si ustedes conocen, pero normalmente, como es una planta de procesos, también puede ser una planta de manufactura, siguen unas reglas para el diseño del negocio, la planificación, el manejo de proveedores, el manejo de clientes, y por supuesto, el manejo de producción de la planta a través de normas ampliamente conocidas como es la ISO 95. La ISO 95 es una regla ya bastante antigua, que la mayoría de las empresas la siguen para organizar sus empresas de procesos y manufatura. Y la ISO 95 está viviendo en capas, hay capas superiores que son las capas del negocio y las capas inferiores que son las capas de la producción. Entonces, podemos decir que está la oficina de gestión de tecnología y, perdón, sobreponiéndose a esas capas y hablando de tecnología, porque eso es lo que vamos a hablar, no vamos a hablar de válvulas y de productos químicos, sino vamos a hablar de tecnología sobre la planta química, existen dos oficinas que manejan la tecnología. Una oficina que se llama la oficina de IT, que es la oficina de Information Technology y la oficina de OT, que es la oficina de Operational Steering. La oficina de IT es la que maneja las capas superiores, está presente en las capas superiores, y puede ser lo mismo que una oficina de Internet o una oficina de informática en una empresa normal. Maneja toda la parte del negocio, toda la aplicación, por supuesto, toda la parte de las redes, operar las redes, operar la seguridad, operar los accesos de internet. La capa de abajo, la capa de la operacional, simplemente es una oficina también tecnológica, bien maneja informática, también trabaja con informática, pero maneja en los niveles inferiores, donde ahí están cosas poco raras, como la mercada, los policías, los sensores, no hay redes como las que nosotros conocemos, sino redes específicamente industriales, como el Facebook, el Nalva, el Profibas, como Fierbas, la operación de todos esos datos, en la parte operacional, y por supuesto, también se encargan de la seguridad. Ese es el esquema. Ese es el esquema. El ejemplo es este. Es así. La gente de TI encuentra un tráfico de pequeños y extraños paquetes. Por ahí entran los paquetes, por arriba, por internet. Tratan de alcanzar las partes más internas de la planta clínica. Si bien IT podría bloquear el acceso a este tráfico, suponiendo peligroso, consulta con OT para ver qué opina la gente ahora. En OT, alguien encuentra que los paquetes son sospechosos, pero están vinculados a un elemento nombrado como gatekeeper, con nombre desconocido para OT, tipo de router con el nombre Lora One, y que estaría ubicado dentro de la red interna. Ese sería, digamos, el diagnóstico de OT. OT encuentra, recuerda, que un seminario sobre un tema de Industria 4.0 apareció en la planta hace un tiempo atrás. Algún gerente, no sé si esto, presentó a algunos expertos que hablaron de la tecnología Industria 4.0. La gerencia había anunciado que se implementaría esa tecnología consulta al ingeniero de Industria 4.0, al consultor, que dictó el seminario, y que, por supuesto, confirma que, sin que OT se estuviera, instaló una red de OT dentro de la planta. Una red bioteca que tiene sensores, tiene coordinadores, está en toda la planta, que está en la planta toda, las dos capas de infección, un estándar de Industria 4.0 que se llama RAM, un estándar, digamos, internacional, que se está poniendo un conocimiento para implementar lo que se llama Industria 4.0. Fíjense que hay un gráfico de la RAM, fíjense que es un gráfico tridimensional, y está basado en el gráfico anterior que yo mostré de la ISO, el gráfico en dos dimensiones. Parte del gráfico está ahí, parte del gráfico está ahí, pero aumenta un nivel que se llama la parte del ciclo de vida, y además pone layers, que es donde forman parte los distintos componentes de la RAM. Al revés de lo que es la ISO 95, en donde la difamación se genera en la gerencia y baja la planta, en Industria 4.0 la información va al revés, se genera en la planta y va hacia la gerencia. Es un nuevo modelo, un nuevo paradigma de industria. Entonces, finalmente, finalmente, digamos, se dan cuenta, que tienen un nuevo elemento dentro de la planta que no conocían, que les había producido temor, porque había paquetes extraños, pequeños dispositivos, y se encuentran que tienen más dispositivos montados sobre la planta. Por supuesto, como estas tecnologías generalmente son decididas por los gerentes, y si los gerentes no tienen buena comunicación con sus oficinas técnicas, suceden este tipo de cosas. Entonces, finalmente, OT y T acuerdan, actuar de alguna manera, comenzar a estudiar la nueva tecnología de Industria 4.0, recomendar la formación de un grupo de trabajo, dedicado, por supuesto, a la industria, formado por ingenieros de dióxido, que trata de gestionar la infraestructura, las redes, los datos de dióxido, que ha incluido la industria. Esa es la conclusión de que la gerencia en principio debería haber informado cosas que suceden, trabajan en algunas plantas y eso pasa muy a menudo. Y ese es nuestro pequeño ejemplo de cómo impacta la tecnología de IoT con una aplicación de IoT. IoT con una estructura informática ya establecida, digamos, no solamente ya establecida, históricamente establecida de una manera determinada, con reglas, con procedimientos y con métodos ya establecidos y cómo viene a impactar IoT. Esto es como decía Marcela recién, los datos vienen de abajo, eso vienen de arriba. Ese es el ejemplo que presentamos, por supuesto, es ficticio, pero bien podría ser parte de la realidad de una empresa. Esto también se puede replicar en muchos otros ejemplos donde IoT va a impactar de alguna manera. Y con esto terminamos. Creo que con esto concluimos. Solamente invitarlos si quieren unirse a la lista del grupo de trabajo de Internet de las Cosas, somos muy novitos. Ahí está la dirección de la lista de discusión y también si quieren ser parte de IoT, de seguridad América Latina y el Caribe, también es un grupo nuevo, pero bueno, están todos invitados. Todos están convidados. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muy bien, tenemos alguna pregunta. Sí, tenemos algunas preguntas. Sí, a ver si habilitamos el micrófono. Vamos ver si abrimos el micrófono. Tiempo para una pregunta. Muy bien. Tenemos tiempo para una pregunta para Marcela y Gustavo, ya sea por ser virtual, la que estamos chequeando por el momento. Podemos utilizar el botón de Q&A. Y si no, tomaremos alguna pregunta de aquí, del salón auditorio. Estamos con poquito tiempo, pero queremos dar la posibilidad a la audiencia de realizar alguna pregunta, Marcela y Gustavo. Una pregunta que viene por el Q&A de Oscar y Gustavo. Hola, Marcela y Gustavo. Comentario, en caso de que lo presentado es inventado, pero es real. Lo veo a diario en mi trabajo. En caso de que lo presentado no hay mucha estadística de tráfico específicamente en el mundo. Hay algunos estudios que hablan 90 por ahí, pero todavía no es posible, yo creo, hacer una identificación o alguna agregación, alguna separación entre tráfico normal y tráfico de IoT. Pero sí es una tarea que hay que realizar. Podríamos tener una tarea para la lactose. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Los que quieran hacerles preguntas, por favor, si los ubican, que van a estar dando vueltas. Muchas gracias. Te pedimos a Marcela.